Te abrace en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida, quede a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como oídos, te ves en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo. Te abrace en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida, quede a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como oídos, te ves en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo.